Subió el faldón De un picaflor sin reino Sólo para andar latiendo Subió y lloró Hasta reír de viento Como una luz fugaz, voraz, ardiendo La misma voz La misma piel bordando un clavel en mi pecho Raíz de miel Ritual de amor Bailando en la boca del fuego Ritual de amor La misma piel La misma voz Limpió el puñal Con ese un cuento de almas Y se cubrió, trapito gris La cara Pa' no llorar Pa' no entregar El rastro Donde llovió Donde llovió Y luchó Y amó Volando Ritual de amor Raíz de miel Bordando también Bordando también Las guerrillas La misma voz La misma piel El fuego El clavel Y la arcilla La misma piel La misma voz La misma voz La misma voz Limpió La misma voz La misma voz La misma voz La misma voz Gracias por ver el video